Al son de Mar y a la va en quieto, quieren tambor Tambor, 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 tambor Tambor, tambor, tambor Al son de Mar y a la va en quieto, quieren tambor Al son de Mar y a la va en quieto, quieren tambor Al son de Mar y a la va en quieto, quieren tambor Al son de Mar y a la va en quieto, quieren tambor Al son de Mar y a la va en quieto, quieren tambor